dejo lo que yo veo que van a bajar ustedes y paja y paja yo digo de que como para azarte los plátanos vas a comprar y ella vende al final con 90 leñitas o costes para hacer juego allá bajo un dólar de ls pero yo mamá para unos dos dólares digo yo cama con un dólar de costa está bueno y nosotros llevamos como así un gran rollo que vamos de leña desde ya de aguachapán venimos a nombre desde allá venimos nosotros todos los por frío a nombre que la robaron imagínese es normal la ley de la vida cuando son hembra la llevan cuando son varones la jalamos cabal cabal y el yo la llevo y le ves a la aquí si hombre pero lo bueno es que la viene a ver a veces no tiene más un mes bueno en diciembre que estuvo tiene más jocote vaya denme otro dólar jocote que no hemos dicho jocote jocote hemos dicho mejor no hombre con esto llevamos para hacer gran fogata ve que dice que se sobra vamos a ir a la sede cierto cierto lleva para la casa si no más que a los jóvenes vamos miren bichos andamos solo el que va de viejo y el muchacho de rojo después todos vamos de 19 años para abajo vamos todos sí 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 todos somos de ahí cerca somos vecinos de mi primo el primo un amigo después familia como todos que bien hola 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 sí hola 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 así me gustan a mi gracias calma si quieres vete a traer el pollo calma no ahorita pasamos hola hola adios pues que les vaya bien gracias ay una mona y bien parada un camarón para comprar más de este no pero esta ay es que esta algo verde esto me haría felicia pero esta muy verde pero para mañana pasado en cambio lo mío esta más maduro ay que rico pero si esta grandisimo si guineo lleva guineo lleva guineo no va pues da está listo tocanla y sacate hola hola mucho gusto hola encantado de verlo gracias gracias de las caras de las caras de las caras donde compraron llena donde ahí estaba ella y de que con mascarilla de la red 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 entonces nadie ya compraste lo que es los platos no ya para el pital vamos 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 no quiere ir porque no quiere ir nos ayuda a cocinar ya ir a hospital alguna vez vaya vamos usted es de la palma y tus ojos no son claros un poquito aquí en chalate hay mucha gente claro ¿Usted es oficial de chalate? Sí, de aquí. Pura chalateca también. Vamos a ver. Está de frío. Miren que ya viene. Vamos, hombre, usted. Vamos a pasear. ¿Cuántos años tiene? Yo. 17. 17. Bien alta. Bien alta. Está grande como la hueva. Está bien grande toda. Y mi cuñado los quiere conocer. ¿Será que podemos ir? Aquí abajo. ¿Dónde está usted? Ahí nomás. ¿Dónde está usted? Vaya. Ahí está, dice. Vamos. ¿Está terminado, muchachos? Hombre, déjense la paja al carro. Sí. Bueno, no la dejó yo. No la dejó yo. No la dejó yo. Que le emocionado con esto. No puede esconderé. Máquelo, máquelo, máquelo. Para un repollo. Ya es todo lo que hondo yo voy a poner. Vamos, pe. Permiso. Lo saco. ¿Quién vende el pan francés? ¿Quién vende el pan? ¿El pan? ¿Quién vende el pan? No está el vendedor de pan PAN ¿Quién vende el panaderos? ¿No está el panaderos? ¿Quién vende el pan? ¿Quién vende el pan? ¿Me llevo un par de pan? ¿Miraste? 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 ¿Me ha regalado un pan por eso? ¿Verdad? ¡Vaya me llega! ¡Chocala viejo! ¿Aquí este compadre lo va a comprar? ¿Cuánto lo va a comprar? ¿A cómo viene el pan? ¿Qué rico le mira el pan? ¡Oh, grandísimo! ¿Es mi amigo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Miraste! ¡Miraste! Ya la ganaron. ¡Miraste! Ya la ganaron, miraste. ¡Ey! ¡Vale una p***! ¡Es que está querida la mía! ¡Sí! ¡Miraste! ¡Miraste! ¡Vaya! ¿Oye? ¿Dónde está? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscriptora después! agárrenme el pan agárrenme el pan vaya vaya vamos a ver cuánto lleva el pan? no sé todos llevamos todos llevamos hay si poquitos levanta algunos agarra las cosas cuéntelo pero me dejas ir al pan buscamos clientes si pues si todo es negocio si o no? por eso me llega primo por eso que delicioso ay dios a la peña encontré que grandes panes y sobre todo y sobre todo también me gusta el pan y se le terminó el pan no sé pero yo no contigo no no creo que con todo lo que vamos de comida es que ahorita y lo que vamos de comida vamos para una semana si para el pital ay mexicana ay mexicana te quieres bañar pero que tal? está bueno el pital? está gordita aquí viene un bus pero viene bien tarde tipo once pero cuánto te pongo? cuánto ahorita? yo pensé que eres de semientos y este pan usted lo hace? vende tenemos gente ah ya 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 trabajamos también está bueno tuve un choque en una moto y tuve ropa pero que anda en una bicicleta no hay mejor o mentira si es mejor es más calmado las motores son muy peligrosas cuán lejos usted? capital chermazo en esta bolsa no cabe? aquí está otra por dios compadre usted va a ganar si si chale le voy a dar vuelta a usted a este pan y la palma puede venir ahora que ustedes quieran si quieren una palma es que está bonito y lo bonito es que y lo bonito es que me llega la gente aquí bien amable bien amable mire yo tengo familia acá yo también soy chalateco chalateco la muerte sí sí papá claro claro y pero que somos así verdad? mire ella es chalateca me rata eso es chalateca Lesslie es chalateca mi abuela ella es chalateca الرitale a mi abuela venga 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 no se mueve venga Rskin ah ah para ella me gusta su cabello esto no te gusta otra cosa decirle lo que le ha gustado es la llave que está visto lo primero que le dio a la vez es la llave es que se ve en la tarjeta a ver si era en moto muchas gracias estamos bien ahí? si estamos, muchas gracias muchísimas gracias si ustedes quieren pasear al fin o hacia abajo ¿quieren cancha? ya vamos para allá lo que pasa es que aquí nos quedamos aquí hay un reconocido no me recuerdo mucho ya me ha visto, es que hoy es bastante famoso en estos lados yo soy uno que anda con 30 mujeres yo soy uno que anda metiéndola por un lado o por otro pero mire Bet, lo han visto con mujeres pero si comprando con faldita y todas las cosas no me ha visto vaya así que por eso fue que ahí me ha conocido no que estamos viejo cuide eso ahí aguarde dinero lo voy a perder ahí gracias ya le acabamos la venta vamos allá pues y ahí sigue con el negocio de vender el pan vamos allá pues va a ver no que me voy a perder te voy a perder no que necesito es como la anayérica vamos como que le faltan 5 muchas gracias mira vaya entonces Johnny no la, 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 la... la, la, la acusación ah si es cierto a esta la secreta usted ya que la preocupa de que no es media con todo porque miran ayeli camarón hay marihuana eso es lo que quita los mexicanos que uno se echa las cositas y arranca la gotita y te va arrancando una capa te arranca la capa después de otra vez te arrancó de acá 300 para que me abrieran pero no que dolor más barba o quizás para eso porque no quiere con otro hospital y el cuñado que dijo que quería conocer es mi cuñado está al otro lado de la zapatería a la meta bueno tomemos la foto me pongas ahí saque el pecho peludo que tiene y pele en los dientes el pecho para que los conozcan el aire el aire el campo de calle puede ir más a copagada si que va a poner la puerta si vamos vamos nosotros la seguimos entonces ustedes otro si si a ti le pagan 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 a ti yo no ando bóxer calcetines no llevo yo whoever a ti le pagan calcetines el paquete tu lo le trae tres pares después 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 llamo a mí entonces ambulancia No, aquí no existe Eso es loco ¿Adónde? ¿Adónde? Buenas ¿Por qué se nos vino usted? Miren, otra vez buscándola Y se nos fue la muchacha ¿Qué tal? En el negocio Como siempre Ya está igual que la ves Siempre en el negocio ¿Usted mira la vida? Y bastante ¿A todos los conoce? Sí ¿Quién es él? Los nombres no mucho me los puedo Ella sí se los fue de bien Ah, es que ella sí Ella sí nos conoce bien Y hasta me felicito por mí Sí Es que estaba viendo el video hace un ratito Ahora es ¿Va a hacer algo? Es no es hora de tu cumpleaños No sé, ahora no No sé, ¿cuántas horas es? ¿Hora de 12? Sí, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Parranda por eso Parranda por su cumpleaños Por su cumpleaños Eso ¿Quién es que el cumpleaños le damos parranda? Sí, yo no me acordaba ¿Ustedes ya lo cumplieron? No, en mayo voy a cumplir Ah, lástima ¿Los 18? ¿Los 18? No, 17 Ah, está una nena todavía ¿Los 17 va a cumplir? Sí Ah, 16 ¿Cuántos chiquitos? Sí Ella sí quisiera tener los 18 ¿Y entonces? ¿Va? Yo sé Sí, 7 dijo allá Bananos Ah, de 17 Sí, lo quiere todo En pegar plata quiere tener ya ser mayor ¿Usted cuándo tiene? 21 21 21 ¿No quiere ir a pizza con nosotros? Ay, ahorita está mucho frío allá Por eso No, por eso Vamos a disfrutar ahora ustedes No, vamos ¿O la regañan? No No, ya Vaya, vamos ¿Vamos? No, hubo mucho frío ahí Vamos, hombre Usted deje Mira, cierra aquí Se va con nosotros Es la esposa de mi hermano Ah Es la esposa de mi hermano Es mi cuñado Ah Ah, usted tiene que Pedir permiso Ajá, pedir permiso Porque si no La van a castigar ¿Ella es su hermana? No Cuñada Ah, de su hermano Ajá Y se parece Macamada Ah Ella A ver, no sé cómo es este rollo Al fin, no Pues sí, verdad Sí, tiene ¿Ella es la cuñada de ella? Ah, vaya Es la cuñada de ella Ajá Bueno, un gusto Dejamos Igualmente Las fotos Las fotos Ah, sí, claro Déjame Pelemos los dientes Y abracémonos juntos Eso Gracias Me gusta conocerlos ¿Cómo se llama usted? Daniela Ah, Daniela Daniela Es que hay bastantes Danielas En estos lados Sí Allá, la que estuvo allá con nosotros Daniela Se llamaba Daniela Miren, cómo damos una foto Con la cumpleaños Una foto A usted, que le diga Que le voy a regalar un par de zapatos Quieres en la jala Hola Aquí ya se recogen Después Tenemos que recoger Comiendo algún lado Aquí hay canestina también Vamos, todavía Tenemos que ir a recoger el pollo Este está bonito En todos lados Gracias, hija Mira, a ver No sé yo Ah, no sé yo En todos lados Pueden estar diciendo Que es mi cumpleaños La gladi es tóxica Va, gladi Ya que sea Bañen, entonces ahorita Vamos a agarrar Ya, démosle ya Ya de camino Sí, ya de camino Vamos a regresar En el siguiente video Donde sea Donde Cualquier aventura Cualquier cosa Que veamos Regresamos No, sí Tal vez encontramos Donde desayunar Ahí Porque compramos El pollito Y todas las cosas Ay, esto Era bueno Que el pollito Lo lleváramos Y lo hiciéramos Como la hace La gladi a veces Entomatado Ajá Si sobra Ajá No le he comido nada Solo la que le quité Un pedacito pez Para probar Pues siempre voy a comer Ajá Esa es comida Bueno, entonces Hasta el siguiente video Adiós Adiós, compa Adiós, compa Cuídense lo más sagrado Adiós Adiós Adiós